Hola, muy buenos días. Os voy a enseñar lo de mis limones. Del limonero que tengo abajo, normalmente, me hacen los limones este tamaño. Cada año me lo hace de este tamaño. Pero en vez en cuando, no todos los años, sino alguna vez, entonces me hacen de esta forma. Estos me se hacen así de gordos, pero que no me hacen muchos, me harán 4 o 5. Y de esta forma, pues me hacen también 1 o 2. Y no todos los años, algún año me salen. Pero normalmente el limón es este. De este sí que cojo muchos, pero de estos no me hacen 1 o 2. Bueno, ahora vamos a pesar los limones. Este es el que es normal. Pesa 275, porque está en este otro lado. Este otro, a ver si se aguanta. Este pesa 700. ¡Guau, qué pasada! ¿Entonces el otro? Este otro pesará un poco menos. Este, 600. 650. ¿Y el último? ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Y este? ¡Uh! ¡Madre mía! Más de un kilo, un kilo cien o cincuenta. ¡Guau, qué pasada! ¡Increíble! Bueno, chicos y chicas, hasta la próxima. Pero me ha gustado enseñaros la curiosidad de este limonero que tengo. Pero que de este tamaño, pues la época cuando me vienen, igualmente cojo 40 o 50 kilos, porque me sale muchísimo. Muchos limones, dado que el limonero es grande, y el limonero debe tener unos 7 o 8 años tendrá. Pues mirad, qué curioso, ¿verdad? Del limonero. Bueno, hasta la próxima.